Si tú ya no eres feliz 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 Aréclate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí México, Colombia Si tú ya no eres feliz 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 Aréclate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aréjate de mí Si tú ya no eres feliz Aréjate de mí Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aréjate de mí Y que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aréjate de mí Aréjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Pero aléjate de mí Yo soy el Javier México, Colombia Aléjate de mí Para la gente de hoy Y se nos va a ver con nosotros Continuamos